hola amigos qué tal como están saludos para todos el día de hoy pues estamos reunidos por acá y especialmente de todo corazón pues nos ha nacido comprarle un detalle a kevin más yo no sólo que quiera bueno quien más está aquí quien más que más hasta sergio eduardo chepito de manuela y el angelito ángel hola ángel hola papi hola 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 cómo está con la tira un beso él quiere entregar pero lo va a ir arrastrando aquí en el lobo y mejor allá allá en cara de su papá de menos vamos y la que hace rato empezar nosotros nosotros yo creo que estaban grabando misa y tenía el estabilizador tal vez la media y yo cuando se lo vas a misa anteo puede hacer ahí dijemos vaya entonces vamos a dar un poquito de tiempo amigos el día de hoy pues este que evito el 17 14 14 de agosto que está cumpliendo años 17 años y pues nosotros le compramos un bueno su detalle verdad que como siempre no debe faltar como siempre no puede faltar de la bolsita de la bolsita otra la otra y más bueno los pesantes no feeling la vamos a contar bueno Vamos, Moreno, yo lo agarro porque es muy chiquito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vaya. Vamos. Vaya, vamos. Vaya, vamos. Vaya, vamos. Haz para mí que ella se va. Ella ya se va. ¿Qué dijo Chepe? La verdad es muy sano. Bueno, aquí se encuentra Kevito. Kevin, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Kevito? Aquí bien. Bueno. Kevin, fíjese que nosotros nos hemos venido por acá con ustedes. Me siento como que... ¿Van a ir al otro lado? ¿Van a ir al otro lado? ¿Van a ir al otro lado? No. No, ya salieron. ¿Ah, ya salieron? Ya. Bueno. Bueno. Entonces, este... Kevito, fíjese que... Bueno, empezá, Eduardo. ¿Por qué? Patrón. Ah, no, porque... trajimos un regalo. Los del grupo de yo. Es cierto. Aquí está. Feliz cumpleaños. Ahí estamos. Ojalá le guste. Tenga cuidado, porque la luz le va a dar su regalito. Para mí todo es igual. Voy a hacer el próximo. Feliz cumpleaños, Kevito. Feliz cumpleaños, Kevito. Que te regale un poquito. No, 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 no. Gracias, mi papá. Feliz cumpleaños, Kevito. Guapo. Ah, ah. Feliz cumpleaños, Kevito. Ya te siga regalando muchos años más. Gracias, eh. Feliz cumpleaños. Me va al de vano, ¿verdad? Venga, papá. Feliz cumpleaños, Kevito. Déselo a su tío, es de su tío. Mi papá me quitaste la bolsa. Feliz cumpleaños y que te bendiga. Gracias, Kevito. Muchos años. Déselo a su tío, es de su tío. Mi abrazo. Mi abrazo. ¡Eso, papá! Viene el regalo, amor. Dele. Solo el abrazo voy a dar. Déselo, mi amor. Dime el abrazo a regalar el regalo. Un luchón de él. Un luchón. Venga. No lo quiere dar, ahí déjelo. ¿Qué? Sáltalo, mamá. Es de su tío. Ahí está Eduardo sentado. ¿Qué dijo, chefe? Ahí está usted parado. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Gracias, mamá. Vaya, chefe, grabame aquí. No, pues igual, Kevin, feliz cumpleaños, Kevin, que Dios te bendiga. No, pues igual, Kevin, feliz cumpleaños, Kevin, que Dios te bendiga. No, pues igual, Kevin, feliz cumpleaños, Kevin, que Dios te bendiga. No, pues igual, feliz cumpleaños, Kevin, que Dios te bendiga. Pues hasta aquí, pues Dios lo ha guardado a él, a sus 17 años. Como lo dijo mi mamá, la verdad que cuando nació Kevito, pues fue bastante complicado. Da un poco de tristeza, verdad, porque yo me acuerdo, en todo eso yo tenía, ¿qué? Ocho años, ocho añitos tenía ya, yo veía a mi mamá cómo sufría por Kevin. Y me di cuenta cuál fue el proceso de Kevin, aunque yo era niñito todavía, pero sí me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo bastante cómo fue que sufrió mi mamá, que incluso mi mamá ya se moría por él. Fue bastante, sufrió bastante mi mamá. Sufrió bastante mi mamá y pues igual que Kevito sufrió también por lo que le pasó, va. Pero hasta aquí, pues Dios lo ha mantenido con vida. Salud. Salud. Y pues nomás que desearle un feliz cumpleaños a él y que se le pase lo mejor. Y pues que siga así como anda, va. Así, bueno, él, digámosle así que él ha sido el más educado de todos nosotros, va. Porque en todo esto, va, yo pues puedo decir que soy más diferente a él. Se le ve más la educación que él tiene que a mí, va. Soy sincero y lo digo, va. Él es más tranquilo que todos. Él es como mi papá, mi papá es bien tranquilo, bien educado y todo. Nosotros ya, bueno, yo soy un poco mal hablado, ya. O sea que me pueden hablar a mí y ya me sale una mala palabra, va. En cambio a él, no. A él, pues de aquí no se le... No le ha escuchado una mala palabra que diga, igual aquí, igual allá. No, no, no. Entonces, me alegro bastante, va. Lo felicito bastante que siga así, bien educado y todo, va. Porque la educación es muy importante, va. Sí. Donde sea, pues lo van a respetar por la educación. Sí, sí. Y pues felicidad, Kevi. Ahí está. No, pues muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Por hacer este lindo detalle conmigo, ¿verdad? Yo no me lo esperaba, en serio. Yo, pues, solo se hizo el almuerzo, pues, porque... Por unos atrasos, ¿verdad? Pero ahí gracias a ustedes por hacer este lindo gesto de su parte, ¿verdad? De darme estos regalos. Gracias que Dios se los multiplica al triple, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que me estuvieron felicitando el día de hoy, porque fueron bastantes mensajes que me llegaron. Gracias y que Dios se los multiplica al triple, ¿verdad? La humildad te hace grande, Kevi. Gracias. Sí. Porque uno humilde, pues, igual, donde quiera es bienvenido, va. Media vez uno entra en comunicación. Le agrada. Es agradable. Sí, pues, pueden entrar en cualquier casa y que le cae bien, pero ya si... Si malas palabras o algo así, pues... Sí. Pues allá no, mi mamá también. Cristo. Ah, pues yo también, les agradezco a todos, ¿verdad? Que trajeron su detalle, ¿verdad? Como les digo, por atraso, ¿verdad? Que no puede ser una gran fiesta, pero como les dije yo a los muchachos, ¿verdad? Que sea un almuercito humilde y sencillo, ¿verdad? Pero lo hice con todo mi corazón, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, sé que no teníamos como, como les he dicho yo a los muchachos, ¿verdad? Por los gastos que he tenido, por mi operación, gasté bastante. Me encarame, me presté dinero y... Entonces, no puedo, ¿verdad? Entonces, por él le dije yo, no... Y él me dijo, no, mamá, no vayas a gastar, me dijo, pero... Me nació de mi corazón, ¿verdad? Jalaron mis pollos ahí en el patio, ¿verdad? Gracias a Dios tengo unos animalitos ahí. Eso que hice, ¿verdad? Oye, adormo, le digo yo, no, mamá. Yo con adormo se gasta más, ¿verdad? Entonces... Sí, papá, que es caro. Pero ya este año... Estaba comentando a mi mamá... Que ya va a ser más... Porque va a ser 18 años lo que va a cumplir este año que viene. Sí. Y pues a mi hermano, el otro más grandecito, va también cumplir 18 años. Pues bien, se hizo una buena fiesta, ¿verdad? Porque eran 18 que se cumplió. Y ya este 18 que viene para Kevin, pues... Hasta ahí vamos a poner un grano de arena para Kevin, ¿verdad? Porque van a ser 18 años. Creo que a mí yo no... No, no, no. Yo nunca celebré lo que es un 18 años así, bien bonito. Ahí con los cuates ni nada, no, yo no tuve eso. Pero mi hermano, el otro pequeño, sí. Ajá. Él sí. Vinieron sus amigos y toda la casa. Se siente bien de pinta. Y ya ahorita Kevin que ya tiene más amistades, va. Este año que viene, pues ya se puede celebrar un poquito más bueno, va. Ya puede venir sus amistades. No, baile. No, no, no. Baile, no. No, no, no. No, no, no nos acostumbramos a hacer eso para... Va, entonces Kevin va a ir a tapar sus regalos. Sí. No, 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 no.